El delegado federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, en compañía de la doctora Sandra Durán, representante del Instituto en Zacatecas, expresaron que no hay desabasto de medicamentos oncológicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Robledo dijo que se ha estado trabajando con los padres de familia con el fin de mejorar la situación del tratamiento de los pacientes pediátricos diagnosticados con cáncer. En el tema de abasto de medicamentos oncológicos, la doctora Sandra Durán dijo que el Instituto en el Estado tiene suficientes medicamentos para el tratamiento del cáncer tanto en infantes como en adultos. Hemos estado trabajando todas las semanas con grupos de padres y de madres de niños con cáncer y con tratamiento, sobre todo de quimioterapia, que se atienden en el Seguro Social. Y la verdad que una de las grandes revelaciones que hay es que no es solamente un tema de oncológicos, hay un asunto de atención en donde se debe de mejorar. No existe una coordinación nacional de cáncer para niños en el IMSS, en toda su historia. Y la meta debe de ser mejorar la sobrevida de los pacientes que son diagnosticados y que se atienden con nosotros, de los pacientes pediátricos. Llevamos cerca de 25 sesiones todos los miércoles, nos juntamos, nos reunimos con papás y mamás de todo el país. Y eso es lo que nos ha permitido y nos debe de motivar a que se mejore la atención en su conjunto y superar esta idea de que es un asunto de abasto de medicamentos. Estamos trabajando también mucho con los temas de las centrales de mezclas y desde luego que se tiene que continuar el abasto. No tenemos reportes, pero... Emilio Muñoz para Render Informativo.